Una vez que ya tenemos claro los conceptos y ya hicimos el Excel, ya tenemos el Excel, o sea ya tenemos claro el concepto de intervalo de confianza, intervalo de predicción, vamos a hacer lo mismo en R, en R vamos a darnos cuenta que es mucho más sencillo, le damos archivo, nuevo archivo, nuevo script, primero lo que tenemos que hacer es ubicar nuestro archivo, nuestro archivo que se llame datos, no bueno, nuestra tabla que se llame datos igual a la lectura del archivo, bueno el archivo es una tabla que se llama qc 00050878.txt, con eso yo ya debo leer el archivo, si le doy source me doy cuenta que no puedo leer el archivo porque no estoy en ese directorio de trabajo, para encontrar este archivo yo tengo que estar en ese directorio, lo que tengo que hacer es darme cuenta que aquí esta el archivo, seleccionar lo controlling where guardar, le agrega si cualquier modo, correcto, por ejemploGot box y por ejemplo este d-d-d-d y ctrl-v y en donde vea barras invertidas ponerle barras normales, que semicolonima Esa es una forma, otra forma es ir desde acá, como estamos en RStudio y en RStudio es un poco más amigable, otra forma es darle clic a los tres puntitos y ir nosotros mismos hasta nuestra carpeta donde están los archivos que queremos. Una vez que estamos acá, le damos clic a más y establecer como director de trabajo, le damos clic y nos damos cuenta que ha escrito el mismo comando que nosotros. Una vez que estamos acá, le damos clic a source y ya nos damos cuenta que no hubo ningún error, que ya tenemos acá los datos en nuestro entorno. Le damos clic a datos y nos damos cuenta que es una tabla de seis vectores, bueno acá también dice de 18.974 observaciones de seis variables. ¿Qué variables? B1, B2, hasta B6, de seis variables mejor dicho. Y este archivo es el que conocemos, tenemos el año, el mes, el día, la precipitación, la temperatura mínima y temperatura máxima. Lo primero que queremos hacer es reconocer estos menos 99.9 como valores que no tenemos, como valores que faltan. Así que lo que vamos a hacer es decirle que las cadenas que representan los valores que faltan es igual a menos 99.9. En las cadenas es solo un conjunto de caracteres. Los conjuntos de caracteres que representan los valores que faltan es menos 99.9. Bueno, si le doy source otra vez... Bueno, solo ahí... No es un error así... No es un error propiamente dicho, es solo una advertencia. Y vemos acá los datos y nos damos cuenta de que ya los ha marcado como NAN. Este... Sí, donde faltan datos... Bueno, no me doy cuenta donde hay otros más. Sí, donde faltan acá datos los marca como NAN. Como NAN, como que faltan datos. Bueno, hasta acá todo bien. Me he olvidado de guardar, voy a guardarlo ya que estoy. Y también nos damos cuenta de que se llaman las columnas... Bueno, las variables se llaman B1, B2, B3, hasta B6. Mejor hay que darle un nombre más significativo a eso, ¿no? Sabemos que el B1 es el año. Vamos a ponerle call names. O sea, el nombre de las columnas... O sea, el nombre de las columnas... O sea, el nombre de las columnas... Es igual a un vector... Que... Cuyo... Un vector año... Mes... Este... Como no hay N, mejor prefiero ponerlo en inglés. O sea, no puedo poner... N en R... TMAX... 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 Este es para saber... El nombre de las variables. Y ya... Si corro esto... Me doy cuenta acá en datos... Que ya tienen nombre las variables. Por ejemplo... Si yo quiero los datos de las precipitaciones... Yo pondría... Este... Datos... P... Y ya tengo las precipitaciones... Este... Bueno... Acá las tengo las precipitaciones, ¿no? Solo... Esta... Columna... Y ya podría trabajar... Por ejemplo... La suma de precipitaciones... Suma de datos... P... Bueno... Bueno... Como hay valores... NA... Tengo que hacer... Algunas cosas para... Sumar sin contar los NA... Bueno... Vamos a hacerlo... Ya que... Que estamos... Este... Tengo que preguntar... Bueno... Para recibir ayuda... Pongo... HelpZoom... Esa es una forma... De recibir ayuda... HelpZoom... Y acá va a aparecer... La ayuda... Siempre y cada vez... Que tengan dudas acerca de un comando... Este... Escriban... Y el comando... O otra forma es... Signo de interrogación... Y el comando... Y el comando nada más... Y también aparece la ayuda... Y si se dan cuenta... Aquí está... La solución a esto... Si yo quiero sumarlos... Sin contar los... NA... Este... Yo le pongo... Suma... De datos... P... NA.RM... Igual... A... True... Y ahí si lo sumas... Sin contar los... RM... Sin contar los... NA... Este... Bueno... Los argumentos... Acá te dice la suma... Acá hay un conjunto de vectores... Y... NA.RM... Igual... Igual... False... Que el valor por defecto es False... NA.RM... Es un valor lógico... Verdadero o falso... Que es la respuesta a la pregunta... Los... Deberían los valores faltantes... Ser removidos... Y si le ponemos verdadero... Este... Van a ser removidos... Y no van a ser contados en la suma... Si le ponemos falso... Este... Cuando se sumen... Un valor faltante con algo... Este... Va a... Va a resultar un valor faltante... Por eso si lo ponemos así nomás... Sale un valor faltante... Ya bueno... Pero ese no es el tema... Me fui del tema... Lo... Que tenemos ahora es... El... Los... Datos, ¿no? Y ahora queremos... La... Precipitación máxima... Que es igual a... Aggregate... Dp... Year... Como datos... De la tabla datos... Y queremos los máximos... Lo que va a hacer... Esto... Es... Este... De cada año... Lo va... O sea... Me refiero aquí... De cada año... Va a agarrar... El máximo P... O bueno... Va a agarrar... Todos los P's... De cada... Por ejemplo... De 1963... Va a agarrar... Todos estos P's... Que están acá arriba... Y... Le va a aplicar la función... Max... Este... Por ejemplo... Bueno... Eso es lo que va a hacer... Si yo quisiera... Que aplique otra función... Puede hacerlo... Suma... Media... Por ejemplo... Y lo hace... Pero en este caso... Queremos agarrar... El máximo de cada... De cada año... Corremos hasta ahí... Y nos damos cuenta... Que... Acá ha aparecido... Otra tabla... Que es... P.max... Cuya... Primera... Columna... Es el año... Y segunda columna... Es el P... Es la precipitación... Máxima... Que se ha encontrado... Para cada año... Si hubiéramos puesto acá... Suma... Tendríamos... La... Suma... En este caso... Pero nosotros... Queremos... El máximo... Corremos... Y acá tenemos los máximos... Y finalmente... Nosotros... No queremos una tabla... De dos entradas... De dos columnas... Nosotros queremos... Solo los... P... Las precipitaciones... Entonces... A nuestra variable... Y... De precipitaciones... Este... Le ponemos... P.max... De... De dos... Que significa... La segunda columna... Con esto... Significa que estoy agarrando... La segunda columna... Si lo corro... Me doy cuenta... Que acá hay una variable... Y... Que es... Son números... De... Hay 53 números... Mejor dicho... Y esos 53 números... Es 17... 24... 19... Y así sucesivamente... Con eso... Ya tenemos... La lectura de datos... Ahora vamos a utilizar... La fórmula de... WeWay... Fórmula... De... WeWay... WeWay... Para eso... Primero tenemos que ordenar... Este... Este está aquí... Primero... Lo que hemos hecho... Es ordenar las intensidades... O las precipitaciones... De forma decreciente... En R... Tenemos una función... Que es... Sort... De Y... Antes lo voy a ejecutar... Por ejemplo... Sort... De Y... Me lo devuelve... Ordenado... En forma creciente... Yo lo quiero... De forma decreciente... Entonces... Otra vez... Pregunto... Que hace Sort... Ayuda... Y me doy cuenta... De que... Su segundo argumento... Es para decir... Que es decreciente... Y por... Deje... Y por defecto... Es falso... Entonces... Si yo le pongo... Sort... Yen... Coma... Decrecing... Igual... True... Lo va... A ordenar... De forma creciente... Entonces... Lo primero que hago... Es... Reasignar... A mi variable... A mi variable... Y... El sort... De... Y... De... 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 Así... Igual... O sea... Lo... Esto de acá... Los variables... Ya... Las variables... Ya... Ordenadas... De forma decreciente... Si tratan de hacerlo... En C... Por ejemplo... Es un poco más complicado... ¿No? En este caso... Con una línea... Ya está... Lo siguiente... Es calcular... El... Periodo de retorno... El periodo de retorno... Es... 54... Entre... El orden... La posición... En donde están... ¿No? Primero... Vamos a conseguir... El 54... El N... Más 1... Entonces... El N... Más 1... El N... Es... La longitud... De X... Si yo pongo... Length... De X... Me va a decir... Ah no... Length de Y... Mejor dicho... De los... De las precipitaciones... O las intensidades... Length de Y... Es 53... Tenemos 53 datos... Ahora... Este... Tenemos que calcular... El periodo de retorno... Si yo escribo... Si yo quiero... Utilizar... La variable T... No voy a poder... Porque T ya es... Verdadero... T ya es... La... La palabra... Reservada... Reservada... Verdadero... O sea... Es lo mismo... Que ponga True... Que ponga T... O si quiero False... Pongo F... Así que... La T... No puedo usar... Le voy a poner... TR... Como periodo de retorno... El periodo de retorno... Es igual a... N más 1... Entre N... Voy a explicar ahora... Que hace esto... Este... 1... 2... N... O bueno... N es... Igual a... Length de Y... N es... 53... Y si escribe... Y si escribo... 1... 2... N... Me escribe... Me bota un vector... De 53... De los números... De 1 a 53... Si pongo 1... 2... 5... Me bota... Un vector... Con los números... 1 al 5... Y... Las operaciones... Que se hacen en R... Son... Elemento por elemento... Por ejemplo... Si yo quiero dividir... 54... Entre... 1... 2... N... Lo que va a hacer... Es... A 54... Dividirle... 1... Luego dividirle... 2... Luego dividirle... 3... Así hasta 53... Por eso sale... Lo que queremos... El primero es 54... Entre 1... Luego es 54... Entre 2... 27... 54... Entre 3... 18... 54... Entre 4... 13.5... Y así sucesivamente... Hasta el último... Y... Bueno... Tiene su ventaja... Es... Lo mismo es... Escribir 54... Entre 1... 2.n... Es... N... Más 1... Entre 1... 2.n... Entonces... Nuestro periodo de retorno... No es un número... Sino más bien... Es un vector... Que contiene... Todos estos números... Vamos a correrlo... Sí... Perdón... Vamos a correrlo... Uy... No sé por qué sale eso... Ya... De seguro es por la tilde... Bueno... Este... TR... Es un... Un vector... Con... Este... Bastantes números... 54... 27... 18... Y así sucesivamente... Luego... Lo que yo quiero... Es... 1... Menos 1... Entre T... O ya de frente al X... El... X... Es igual... A menos... Logaritmo natural... De... Bueno... En este caso... En R... Logaritmo natural... De... Menos... Logaritmo natural... De... 1... Menos 1... Entre T... Entre TR... Y... Como... Ya les he dicho... Las operaciones se hacen elemento por elemento... Lo que voy a tener en X... Es... Cada uno de los elementos de TR... Operados... De esta manera... ¿No? El primer elemento de X... Va a ser... Menos logaritmo natural... De menos logaritmo natural... De 1... Menos 1... Entre el primer elemento de TR... Y el segundo elemento de X... Es igual a... Todo esto del segundo elemento de TR... Algo así... Entonces... Acá me doy cuenta que... Mis X... Son... 3.98... 3.28... Así como los que salen de esta forma... Entonces... Ya tengo mis X... Y ya tengo mis Y... Ya puedo hacer mi regresión lineal... Mi... Regresión... Lineal... La revisión lineal se hace... Con el comando... LM... Bueno... Este es el comando... LM... De... Y... Este... Tilda... X... Y... LM... Viene de modelo lineal... Vamos a ver... Help... LM... LM... Sirve para... Ajustar... Modelos lineales... Escribimos... LM... La fórmula... Que es... Con esta... Con esta... Tilde... Le ponemos... Y y la tilde... Y ya lo ajusta... No... Bueno... Bota los resultados... En una variable... Que se llama... Que le estamos llamando nosotros... LM1... Entonces... Corremos... Y... Ponemos... LM1... Y nos nota una descripción... Que es... Que son los coeficientes... De la intercepción... O sea... Este punto de acá... A... Claro... Este punto de acá... A... Es la intercepción... Y el B... La pendiente... Es... Este... 6. 2. 4. 8... Que en realidad... Son los mismos... Que nos ha salido en Excel... Este... Donde estará... Bueno... Creo que está... Acá... 23... Y... 6. 2. 4. 8... 8... Finalmente... Bueno... Ya tenemos la regresión... Queremos... La predicción... Predict... Queremos predecir... Bajo el modelo... LM1... Este... De nuestro... Nuestro valor... Bueno... Se hace de esta forma... Lista... X... Igual... A... 100... O sea... Queremos... De periodo de retorno 100... Entonces... Nuestro X... Tiene que ser... Primero... Hay que calcular el X... De periodo de retorno 100... X100... Es igual a... Este... Menos logaritmo natural... De menos logaritmo natural... Menos log... De menos log... De... 1... Menos 1... Entre 100... Ese es nuestro X de 100... Entonces... Si yo quiero hacer mi predicción... Con... 100... De X100... Predict... LM1... Coma... Este... List... X... Es igual a... X100... Nada más... Y acá tengo mi... Estimado... Mi... Valor estimado... Que es lo mismo... 52.26... Que si yo al Excel... Que si yo al Excel de aquí... Le haya escrito arriba... 100... Mi estimado es... 52.26... Hasta ahí estamos bien... Pero yo no quiero solo mi estimado... Yo quiero mi intervalo de... Confianza... Y mi intervalo de predicción... Acá yo escribo... Interval... Igual a... Confidence... Y acá me sale... Mi valor estimado... Mi... Límite inferior... Y mi límite superior... De mi intervalo de confianza... Por ejemplo... En este momento... Este... Ya... Mi límite inferior... Y superior... Es... 51.15... Y... 53.37... De la misma manera... Acá... 51.15... Y... 53.37... Debe salir lo mismo... Porque... En realidad estamos usando... Las mismas fórmulas... Acá... Acá también le podemos... Pedirnos... Este intervalo de... Predicción... Y... De la misma manera... Nos debe salir igual... 49.77... Y... 54.76... Y... 49.77... No... A ver... Donde está... 49.77... Y... 54.76... Y... Este es el valor... Que nosotros usaríamos... Para diseñar... Si queremos tener un gráfico... Así como el otro... Como el Excel... Tenemos que... Perdón... Tenemos... Que primero dibujar... Los puntos... Los puntos... X y... Lo podemos obtener... Con... Plot... X como ahí... Y acá se ve pequeño... Pero si le doy zoom... Aquí está la... Nuestros... X y Y... Dibujados... Queremos tener... El punto... Queremos tener... Mejor dicho... La recta... Podemos poner... ABLINE... Este... LM1... Y le ponemos el modelo... Y nos va a poner la recta... Aquí está la recta... Podemos hacer más cosas aún... Podemos poner... Los... Intervalos... O bueno... Primero vamos a escribir esto... Aquí... Esta es la revisión lineal... Y estos son gráficos... Plot... X como ahí... ABLINE... D... LM1... Si lo corremos... Ya tenemos esto... Cierro... Por ejemplo... Volvemos a correr... Le doy zoom... Y tenemos esto de acá... Y hasta acá estamos bien... Podemos tener inclusive... Títulos... Bueno... Vamos a ponerle títulos... ¿No? Main igual... Este... Regresión... Este... Ya un título... Ese sería el título... Y ya... El título es... Regresión... ¿Qué más podemos hacer? Ahí hay... Los intervalos de confianza... ¿No? ¿Dónde está el zoom? Aquí está... Regresión... Y... Por ejemplo... Los intervalos de confianza... Que podemos hacer... Como un polígono... Primero... Vamos a... Predecir bastantes puntos... Nuestras predicciones... Van a ser igual a... Predict... De... LM1... Data.frame... X igual a X... Queremos predecir los mismos puntos X... Este... Interval... Igual a... Confidence... Nuestro intervalo de confianza... Lo vamos a hacer primero... Enter... Y ahí... Y vamos a hacer... Vamos a dibujar un polígono... Polígono... Queremos concatenar... Primero... X... Y luego... Red de X... A ver... Que sale... Red de X... Bueno... Si X es de esta forma... Red de X... Este... Es al revés... Si bien es cierto... Acá empieza por... 3.97... Y termina por... Menos 1.38... Red de X... Es al revés... Y ahí... Esto lo voy a hacer... Para dibujar un pequeño polígono... Para que se vea... C... Red... No... Claro... Sería... C de... No... Acá cierro... Coma... C de... La predicción... Bueno... Acá... Acá... Ajá... Red de... Press... Y ya... Este sería un polígono... Espero... Y si... Acá apareció un polígono... Que se ve... No se ve tan bien... Pero... Podemos hacer que se vea mejor... Cambiándole de color... Por ejemplo... Podemos hacer que se vea mejor... Cambiándole de color... Por ejemplo... Le podemos poner... Color... Igual... A... Grey... O... Podemos ponerle el color... En si... No... 4... 5... 6... Y un poco transparente... Ah... No puedo... Plotearlo... Porque está muy pequeña... A ver... Cómo sería... Ah... Para platearlo... Así... Ahí sí... Recién se vea... Le doy zoom... Y aquí está... Bueno... Está con otro color... Tenemos que quitarle los bordes... Y... Para quitarle los bordes es... Otro comando... Bueno... Acá nomás... Coma... Border... Igual a... NA... Me parece... Ejecuto... Muestro el zoom... Y aquí está... Acá se ve mejor, ¿no? Y así nos damos cuenta... El intervalo de predicción... Está muy... Es muy pequeño... No... El intervalo de confianza es muy pequeño... Pero si lo cambiamos por... Predicción... Si lo cambiamos por el intervalo de predicción... Vamos a ver cómo sale... Y ya... Ese sería el intervalo de predicción... Ese sería mejor... Con este gráfico me quedó... Nos damos cuenta que... Bueno... Hay un par de valores... O bueno... Este valor sobre todo... Estos dos valores son los que se salen de la muestra... De nuestro intervalo de predicción... Y por lo general... Todos están adentro... Bueno... Entonces... Este sería el código... Para hacer los gráficos... Y para hacer la regresión lineal... Podemos obtener también... Unas cuantas cosas más... Del modelo lineal... LM1... Summary... Summary... LM1... Y bueno... No hagan caso a estas advertencias... Este... Al igual que el otro... Podemos tener los residuos... Los... Aparte de los... De las estimaciones... De las intercepciones... Y de los coeficientes... También podemos tener... Los errores estándar... Los valores de T... Y la... Y el P valor... ¿No? Y bueno... Muchas cosas más... Listo...